Es muy difícil porque yo como persona migrante sé perfectamente que cuando salimos de la comodidad de nuestra casa, no lo hacemos por gusto. Se abren las puertas del Hotel Flamingo y empezamos a recibir a las personas con la finalidad de que llevaran una correcta cuarentena y esto me abre una posibilidad enorme de poder trabajar por mi misma comunidad migrante. Podemos atender el área psicosocial, el área legal, jurídica. ¿De dónde somos? Les voy a mandar en este momento el correo para que la chica sepa de su caso. Tenemos actividades lúdicas para los niños. Creo que esa es una de las cosas que trato aquí de que siempre esté súper atendido, ¿no? Los niños. Mi dolor de madre sí ha sido muy fuerte. Es incomparable. Nadie te va a restituir esos años que perdiste con tus hijos. Empecé a solicitar avisas humanitarias cuantas veces pude para llegar con mi hija y atenderla. Me fue negado. Un día yo le dije a Dios, me hiciste madre y me quitaste a mis hijos. Y él me respondió, yo tengo cuidado los tuyos, tú cuida los míos. Hay días que me toca entregar a los doctores a las once y media de la noche, pararme a las seis de la mañana si alguien llega a tocar la puerta, recibir a gente a las doce de la noche y darles una habitación. Esto es 24-7. Pero algo que me sorprende es que nunca me cansé. Porque cuando haces las cosas con amor, ningún día trabajas. ¡Suscríbete al canal!